Habanera, habanera, mi guajira, también es habanera. Si tú naces en La Habana, pero no en la capital, eres guajira, habanera, y no lo puedes negar. Porque el que nace en el campo es guajiro natural, guajiro. Habanera, habanera, mi guajira, también es habanera. Habanera, habanera, mi guajira, también es habanera. Yo soy guajira habanera, es mi campo el cacahual, y en su campiña esmeralda, duerme maceo el titán. Porque el que nace en el campo es guajiro natural, guajiro. Habanera, habanera, mi guajira, también es habanera. Habanera, habanera, mi guajira, también es habanera. Habanera, habanera, mi guajira, también es habanera. El gallo cantó, su dulce canto por la mañana, y el guajira, se levantó. Habanera, habanera, mi guajira, también es habanera. Habanera, habanera, mi guajira, también es habanera. Habanera, 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 es mi campo el cacahual, y en su campiña esmeralda, duerme maceo el titán. Porque el que nace en el campo es guajiro natural, porque el que nace en el campo. Es guajiro natural, guajiro. Habanera, habanera, mi guajira, también es habanera. Habanera, habanera, mi guajira, también es habanera. Habanera, habanera.